A lo largo de la historia, el hombre ha sentido la necesidad de conocer y representar el territorio que habita. Para ello se ha valido de mapas, que con el paso del tiempo ha transformado y sigue perfeccionando. Para establecer distancias, recorridos, localizaciones... Con motivo de su vigésimo quinto aniversario, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universitat Politècnica de València propuso rememorar la elaboración del primer mapa topográfico de España. El mapa de España ha tardado casi 90 años en conseguirse. Las 1.106 hojas del mapa topográfico nacional, que cubren todo el territorio nacional, bueno, pues se empezaron a publicar desde finales del siglo pasado y no han sido concluidas hasta 1965 aproximadamente. Eso se ha llevado a cabo poco a poco, con distintas campañas, con equipos de topógrafos y geodestas, que han en sus fases o han ido poco a poco perfeccionando los medios de medir. La estructura de la cartografía es la regiodésica. La regiodésica, el método de observarla es un método conocido ya desde el siglo XVI, pero se llama triangulación. Eso requiere la medida de ángulos y distancias de alta precisión. Para medir esto con alta precisión, estamos hablando de valores angulares de segundo, pues se han tenido que inventar aparatos que miden así. Tal es el caso de los teodolitos que aquí tenemos, que datan del siglo XIX, finales del siglo XIX, que han permitido hacer estas mediciones. Estos instrumentos han evolucionado hasta llegar a instrumentos digitales, que son los que ahora conocemos, que ahora disponemos, pero que están basados en estos primeros instrumentos que se fabricaron, como ya digo, a raíz de 1870 aproximadamente. Teodolitos y brújulas taquimétricas, heliotropos, trípodes, son algunos de los instrumentos utilizados en la ejecución del primer mapa de España. Estas piezas, que han formado parte de la muestra Un Viaje a la Instrumentación del siglo XIX, pertenecen a los fondos del Instituto Geográfico Nacional. Para mí tienen un valor visual y tienen un valor de conocer cómo antepasados nuestros eran capaces de, poco a poco, porque es una ardua tarea, llevaron a cabo todos los trabajos topográficos para representar el inmenso territorio que tenemos a la precisión con la que se consigue. Un Instituto Geográfico no ha sido capaz de tener toda la cartografía oficial porque, como digo, hasta el siglo XIX, todos eran colecciones privadas y mapas personales que familias grandes o reyes se encargaban para disponer de esa información, que a veces era secreta. Para conocer la historia que envuelve la elaboración del primer mapa de España, tenemos que remontarnos hasta el siglo XV. España, por su estratégica situación geográfica, ha sido un territorio que ha sido representado en muchos de los mapas y cartónáticos y portulanos que se han realizado desde el siglo XV. Fue la imprenta en este siglo el hito que marcó el que se publicaran los primeros mapas y de España cuenta, por tanto, con mapas impresos o en papel desde ese siglo XV. En la época del emperador Carlos V y su hijo Felipe II, que se preocupan o entienden ambos la importancia que tiene la cartografía como instrumento de poder, expostan por ella, hacen encargos a otras escuelas de cartografía que había a lo largo del mundo e incluso potencian el desarrollo de los primeros instrumentos topográficos de la historia. En el año 1753 se publicaron las obras de Jorge Juan Santacilia, en las que abordaba junto a Antonio de Ulloa el proyecto de un mapa de España. Son dos importantes personalidades que hacen o tienen la primera idea para elaborar lo que conocemos como mapa de España. Entonces son los artífices, de alguna manera, en plantear el primer proyecto para el mapa de España. Ambos científicos y militares españoles de ese mapa civil. En 1753 Jorge Juan presenta el proyecto para el mapa de España. En este proyecto, en su informe, ya aparecen por primera vez cómo se debe realizar un mapa, planteando la regio de Sica como estructura básica para la cartografía del territorio. Y también en este informe empieza a presentar los que serían o los que pudieran ser los primeros instrumentos para elaborarla. Debido a posteriores guerras, guerras carlistas, el proyecto se prepara durante casi 100 años, y no es hasta mediados del siglo XIX, cuando esta primera idea no se lleva a cabo. Otro de los artífices de la cartografía española es Tomás López, que él hizo los primeros intentos de llevar a cabo representaciones del terreno. No tenía muchos instrumentos, no tenía personal especializado para tal fin, pero lo que intentó él fue un poco abrir el campo para poder llevar a cabo el mapa de España. Fue a mediados del siglo XIX cuando se impulsó la creación del Instituto Geográfico Nacional, organismo que de forma oficial se comprometió a llevar a cabo el primer mapa topográfico de España. Se comienza con la ubicación precisa de la topografía de elementos que no se habían tomado con anterioridad, porque hasta la fecha era muy importante el levantamiento de costas, de algunas líneas límites entre países, pero no se tenían muy ubicadas las hidrografías, los ríos, dónde estaban localizados los municipios, las localizaciones. Y es a partir de este momento, cuando gracias a la construcción en paralelo de instrumentos de mejor precisión, podemos ubicar, posicionar, darle coordenadas de alguna manera a estos enclaves, como son municipios, líneas límites, fronteras, dentro de los mapas para su representación cartográfica. Otro nombre destacado de la cartografía española es el de Carlos Ibáñez e Ibáñez de Íbero, el primer director del Instituto Geográfico Nacional de España, creado en el año 1870. Es el encargado de llevar el proyecto y ejecutarlo. De esta manera se empieza con la observación de la red geodésica. Asimismo se encargan aparatos a empresas constructoras, en este caso eran suizas y alemanas, que nos llevaban un adelante en la fabricación de estos instrumentos. El mismo Carlos Ibáñez se va a París a pedir o elaborar instrumentos que él ha pensado para desarrollar la cartografía española. Es más, él es el encargado de hacer la medida de una base, una base consiste en la medida de una distancia, de una longitud de alta precisión en el territorio, y él, gracias a una regla que diseña en París, pues llevamos a cabo un proyecto que a escala mundial tiene bastante interés científico. Conocer la historia de las personas y las obras más significativas de la cartografía nos permite entender la esencia de una disciplina científica en constante transformación. La cartografía, para mí, es la base de casi la mayoría de las ingenierías, porque cuando queremos llevar a cabo un proyecto, pues necesitar llevarlo a cabo sobre algo. Ese algo es la cartografía, el territorio. Si conocemos el territorio con precisión, podemos ejecutar cualquier proyecto agrícola, de ingeniería civil, aeroespacial, es mucho mejor sobre donde lo queremos localizar o ubicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!